¿Qué tal amigos de YouTube? Les traigo el día de hoy una demo muy interesante. Es la primera vez que juego una demo en este canal, una demo de lucha, un juego de lucha. Este juego se llama Trajes Batais, espero haber pronunciado bien, Suites of Fate. La demo está en portugués de Brasil y en inglés actualmente, pero al parecer el juego va a salir en más idiomas, ¿no? Eso incluye español, bueno, otros. Al estar en portugués de Brasil y en inglés, asumo que el juego es desarrollado por alguna empresa de videojuegos brasileña. Y pues esto es bueno, ¿no? Tomando en cuenta el mercado latinoamericano en cuanto a los videojuegos, es interesante ver cómo también crece y se pueden ofrecer videojuegos interesantes creados aquí. Y bueno, no es más, el juego como tal no me ha mostrado hasta el momento botones de cómo jugar, pero pues iniciemos a ver cómo será y ahí determinamos si todo está correcto. No sé, ahí me da tres opciones, entrenamiento, que no suena el juego, no sé por qué, pero no suena. Entrenamiento versus inteligencia artificial o incluso versus locales, es interesante porque... Ah, mire, configuraciones, ¿no? Con Z. A ver, debo usar Z, X, A, S, T. La Q es como una combinación entre la Z y la X, y la W es una combinación entre A y S. Y para iniciar, para arriba, bueno, sí, abajo, izquierda, derecha. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos manejar bien. Entonces vamos a hacer un entrenamiento, ¿no? Es lo que uno debería hacer. Ah, bueno, ahora sí hay sonidito. Pensé que no había sonido. Bueno, estos son los personajes que nos ofrece la demo. Son solo cinco, pero la versión final, parecer, va a tener cuatro, ocho, dieciséis. Entonces, cojamos acá a la chica un poco violenta, que se llama Lucy Fernández. Lucifer, Lucifer, ah, de razón, listo. Demole Z. Y estos son, ah, estos son como las skins, ¿no? La verdad, no sé por qué estoy haciendo esto. O sea, ¿qué problema hay en un skin? Pongámosle la morada. Y enfrentémonos contra la chicada, Natalia Clarimont. Ah, ya tiene poquitos trajes. Pongámosle rosa. Y aquí tenemos los diferentes lugares para enfrentarnos. Vamos a la pista de baile. Y ahora vamos a probar los movimientos, ¿no? Preparar, duele. Bueno, miren, con Z hago este golpe con la cola de ella. Bueno, con la cola. Y con X hago como un golpe más fuerte. Con A. ¡Ay, qué súper esto! Es un golpe interesante. Como mágico, ¿no? Porque consume la barrita de abajo. Sí, miren, cada vez que lo uso, consume. Con S también hace un golpe que consume la barrita azul. Dice tiranosaurio. Bueno, y ahora dice que con D hace otro golpe. No, no, no sale ningún golpe con D. Con Q dice que es la combinación de Z y X. ¡Ah, es como una llave! Vamos a ver. Sí. Es una llave. Exactamente es eso. Listo. Y dice que W es una combinación de A y S. Es como la definitiva, miren. Ahí salió. Con esto me agacho, salto, arriba, abajo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer de aquí. ¿Se pueden hacer como combos? Sí, se pueden como hacer combos o no. Bueno, sí, parece que hay algunos movimientos que se pueden hacer combinando como las letras. Prepara y se juega. Prepara y se juega. ¡Ops! 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 Prepara y se juega. ¡Ops! Bueno, entonces ya, yo creo que ya está claro. Entonces vamos a jugar ahora sí contra la máquina, ¿no? Porque ya creo que está claro cómo se juega esto. Listo. Ahora, ¿cómo me salgo de acá? Sí, hola, ¿cómo me salgo de acá? ¿Con Z? No, con Z doy golpes, pero ¿cómo me salgo? ¡Ah, con E creo! Sí, menú principal. Creo que ya le inmenú principal. Y vamos a jugar contra la máquina, creo que unas dos partiditas para ver cómo nos va y si hay en verdad más cositas ocultas, ¿no? Porque obviamente los juegos de lucha siempre tienen que combitos, que cositas, que todo, ¿no? Miren, van a ver hartos personajes. Bueno, listo. Versus inteligencia artificial. Vamos con el pirata, vamos con el pirata, la urencho, la urencho como, bueno, es como un pirata, sí, 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 es como un pirata. Vamos con este traje y agarrémonos contra Cristiano Martins. Vamos con este traje y agarrémonos contra Cristiano Martins. Listo, vamos con este traje y agarrémonos contra Cristiano Martins. Recordemos nuestros... Uy. Como me puedo... Ah, bueno. Uy. Uy, me bloqueo la habilidad Ah, no Me gusta Voy a hacer una patada Ejey, amigo, que me quieres hacer Uy, es que es super Manda habilidades de fuego Ah, y se pueden hacer combito, miren Si se pueden hacer combos en el juego Ejey, que cortada tan tremenda Bueno, la máquina no la veo tan Activa, no, la verdad No puedo usar habilidades La verdad está muy bien creado A mí me gustan mucho estos juegos así de pelea Y me hace pensar un poco En el King of Fighters, ¿no? Tiene como las mismas Ya, lo maté de un solo golpecito O sea, el modo de juego Por lo menos el modo El modo de este juego Que estoy en este momento haciendo No es muy No es que muy Muy difícil O sea, yo veo que aquí este muñeco lo estoy venciendo muy fácil O sea, a pesar de que no estoy usando ningún Ush, aunque ahora sí Vamos a mi combo ¿Cómo es que se hace? Déjame olvidar Ah, este man no está usando contra Me mató Ah, con que esas tenemos Pues mira, ahora mi técnica ¿Qué? ¿Cómo? No me ha permitido Mostrar mi técnica Ush, ya Ya encontramos con los que se pueden hacer Está muy bueno el juego No, pero siempre lo esquiva ¿Qué malta la vieja? Ah, yo quería hacer la habilidad Lo en sí ¿Modo qué? ¿Modo gun? ¿Qué es eso? ¿O tiene solo poder? ¿Tiene solo habilidades para atacarme? Ush, ya pude hacer algunos combos Jaja Está muy bueno A ver, ven a mí Ven a mi amigo Pero sí, la máquina está sencilla La verdad no está difícil O sea, la máquina No tiene tampoco su Su modo difícil O sea, en este momento No me siento tan Tan presionado por la máquina Para vencerla A ver si lo... No, pero ¿por qué no me deja hacerle el combo, hombre? A ver, ahora sí Ah, pero ¿cómo lo hacía a tiempo? ¿Cómo esquiva a tiempo? No, me va a matar Me va a matar este me Ah, por fin Hice el combo Te voy a matar, amigo No te voy a dejar Levantarte No, me va a matar No Ush, qué combo tan bueno Ah, me alcanza a golpe Ah, pero yo también activo ese modo El tal modo gana Es como un modo super Vivencia Pero ¿por qué Si me ganó Y aguantó todo eso? No, así no se vale Vamos a hacer otra peleita Dice Trocar lutador Creo que eso es Intercambiar luchador Exacto Vamos a cambiar De jugador Vamos a usar a Saulo Barata Es como un espantapaja Ah, es Michael Jackson Listo Y vamos a enfrentarnos Pues al mismo, ¿no? A Laurenco Eh, sí Ahora Estoy dando que sí Seleccionar Ah, es que creo que activé Activé jugar con Contra Contra Un jugador Local No, no, no Contra la máquina Vamos Saulo Contra Esta chica Lucy Y ahora vamos a jugar En Este jardín Vamos a Es Michael Jackson Es como un espantapájaros Ush, qué combo se puede hacer Esa ficha Y yo ahorita no me podía hacer niña Miren Uy, este modo Esta sí pelea más duro Uy, este modo Esta sí pelea más duro Uy, qué combo tan chévere No, niña, no me puedes pegar No, pero esta chica sí está más Esta chica sí está más Uy, este no es el mismo combo que lo hizo ahorita No, 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 mija Esta, 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 esta ya está más poderosa La verdad es que la siento más poderosa Uff, qué golpe haces Uy, miren es Michael Jackson Ah, también yo estaba un poquito Adiós Ahí va, mi combo RASTELO 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 Opa Opa Opa, opa RASTELO RASTELO Uy, casi me alcanza Pero ella lanzó una habilidad diferente esta vez Me atrapaba Me atrapaba con la Con la habilidad Uff Pero por qué le bajó tan poquito había en ese modo O sea, ella es más poderosa Necesita el modo Sobrevivencia No, uy, casi me atrapa Pero es otra habilidad que ellos tienen Parece que tienen una segunda habilidad que pueden hacer Ay, sí La pude atirar en el aire Sultí de una habilidad en el aire RASTELO RASTELO Adiós Moriste He ganado Bueno, pues creo que es suficiente Vimos los cinco personajes Básicamente probamos Los poderes de tres Y bueno, si les gustó esta demo Recuerden, se puede descargar en Steam Se llama Trajes Fatais Suites of Fate Un juego de lucha para los amantes de los juegos de lucha Tipo King of Fire Tipo Tekken Bueno, todos esos juegos ¿Sí? Entonces, espero les guste Les haya gustado esta demo Recuerden dejar sus comentarios Recuerden seguirme en mis redes sociales Que están en la caja de descripción Recuerden compartir este video Seguirme y dar su opinión Recuerden que es muy importante para mí Espero les haya gustado mucho esta demo Y, ah, una cosa Este juego sale en noviembre de este año Si no estoy mal Y bueno, eso es todo Muchas gracias por haber compartido Esta demo el día de hoy conmigo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!